Hola familia, ¿cómo están? Desde Argentina les doy la bienvenida a mi canal y les mando un gran abrazo. Hoy voy a reaccionar y a analizar a Juan Gabriel cantando Cuando yo quiera has de volver en el programa de televisión de Lola Beltrán. Si todavía no viste mis otras reacciones a Juan Gabriel, te las voy a dejar acá abajo en la descripción. Que ya no volverás conmigo, que te olvidaste ya de mí, que ya no somos mi amigo. Te engaña a todos que más da. Me importan poco tus mentiras. Cuando yo quieras devolver, cuando yo quieras devolver, aunque tú digas lo que digas de mí. ¡Qué belleza! Cada actuación de Juan Gabriel me hipnotiza con su voz, con su despliegue en el escenario, con su forma de decir el texto, de contar la historia. Lamentablemente no hay muchos artistas así. Son muy, muy poquitos, tan completos. Me emociona mucho, mucho verlo y escucharlo. A ver, sigamos. Cuando yo quiera, cuando yo quieras devolver, si todo está, todo está, que yo decida. ¡Ay, por favor! Cuando yo quieras devolver, pídele a Dios, pídele a Dios que te lo diga. Me encanta. Porque aunque trates de olvidar, nunca podrás porque tu vida, la tengo, la tengo toda en mi poder. Y si no has vuelto es porque yo, yo lo he querido todavía. ¡Guau! Quiero destacar, además de su calidad interpretativa, cómo se desplaza tan fácilmente del grave al agudo, tan afinado. Y también me gusta mucho su vibrato, que en general lo usa al final del verso. El vibrato, además de adornar la frase, lo que hace es ayudar al cantante a mantener una nota larga afinada. ¡Lo amo! ¡Sigamos! Como aplaude Lola, ¿eh? Cuando yo quieras devolver, no serás tú quien lo decida. Cuando la gana a mí me dé, tú volverás cuando yo diga. Me encanta. Porque aunque trates y trates y trates de olvidar, nunca podrás porque tu vida, la tengo, la tengo toda en mi poder. Y si no has vuelto es porque él, yo no he querido todavía. Algo que me gusta mucho de Juan Gabriel es que no siempre termina la frase alargando la nota. Muchas veces la corta. Eso tiene que ver con el texto, con lo que está expresando. Si ya han escuchado a Juan Gabriel en otras ocasiones, sabrán que él intercala muchas frases cantadas con frases habladas. Para hacer más creíble su interpretación, para contar mejor la historia. Y eso es muy bello y a la vez muy difícil de hacer. Muy difícil. Amigo, espero que estés disfrutando este video. Y si es así, te pido que me regales un like, me dejes un comentario y te suscribas al canal. Porque todo eso me ayuda para que YouTube recomiende mi contenido a otras personas. También podés colaborar con el canal a través de PayPal, mi cafecito o el botón de gracias que aparece acá abajo del video. ¡Cuando yo quieras devolver! ¡Cuando yo quieras devolver! ¡Cuando yo quieras devolver! Pero no quiero, pero no quiero todavía... ¡Guau! ¡Guau! Lo amo, lo amo, lo amo. Espero de todo corazón que te haya gustado este video, que hayas pasado un buen rato. Y si es así, ayúdame compartiéndolo, déjame un comentario, regalame un like y no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por acompañarme, te mando un beso enorme. ¡Chau!